Buenas noches, el portero de la agrupación deportiva Ceuta Isi Jareño va a recibir en los próximos días una mascarilla facial especial para que pueda comenzar a entrenar de forma regular con el grupo de nuevo. Antes les contamos que el club deportivo Polillas ha sumado su primer punto tras empatar sin goles en el estadio del Palmar con el Atlético Sanluqueño en partido aplazado correspondiente a la cuarta jornada de Liga de la División de Honor de Fútbol Juvenil en su grupo cuarto B. El conjunto ceutí que dirige Juan Hernández estrena así su casillero de puntos después de completar un partido muy trabajado frente al equipo de Sanlúcar de Barrameda que queda séptimo en la clasificación con ocho puntos. La próxima jornada el Polillas se medirá a domicilio al Recreativo de Huelva que tiene los mismos puntos que el sanluqueño. Con el objetivo de enderezar su rumbo en la Liga el Polillas ha realizado dos fichajes. Se trata de dos jugadores guineanos. Por un lado Pascual Avillán que llega para reforzar la zaga e intentar mejorar los números atrás ya que es el equipo más goleado del subgrupo con 16 tantos en seis partidos. Este central es Internacional Sub-21 con Guinea Ecuatorial y llega procedente del Ceiba Fútbol Club de la Primera División de este país. El segundo fichaje es Gabriel Buile, medio centro guineano que llega también proveniente del mismo equipo. Y siguiendo con el club deportivo Polillas, el conjunto de Juan Hernández llegaba a este partido hasta el empate a cero con el sanluqueño de esta tarde siendo el peor equipo juvenil de todos los grupos de España de esta categoría. El club deportivo Polillas, que cuenta todos sus partidos por derrotas en esta temporada, se sitúa actualmente como el peor juvenil de División de Honor de toda España, según los datos. Concretamente el equipo dirigido por Juan Hernández es el peor conjunto juvenil de los 14 grupos que hay repartidos por toda la geografía española, siendo el que peor golavera tiene con 16 goles encajados y tan solo dos a favor, es decir, un saldo negativo de 14 goles en los seis encuentros que ha podido disputar. Para hallar unos datos similares hay que irse hasta el grupo 7A donde el Lorca, último de este grupo, lleva también una trayectoria similar a la del Polillas con cinco derrotas en los cinco partidos disputados, aunque con más goles a favor que el equipo caballa y menos goles encajados en su casillero. Le sigue como colista con cero puntos la Unión Deportiva Macarena del grupo 4A, aunque solo ha podido disputar dos encuentros en los que no ha podido anotar ningún tanto y ha recibido dos. El resto de colistas del resto de grupos de España ya han puntuado al menos a estas alturas. La jugadora del Camoens, Claudia, ha sido sometida esta mañana a una resonancia magnética por la lesión en el tobillo derecho sufrida en el encuentro de la pasada jornada contra el conjunto extremeño de la Cruz Villanovense. El Cucutti está a la espera de los resultados de la prueba para saber el alcance de la lesión de Claudia, una de las jugadoras más importantes del combinado naranja. Por su parte, su compañera de equipo, María Morilla, ha sido operada con éxito de su rodilla derecha debido a una lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en el primer partido en casa de la temporada. Les comentábamos anteriormente que el portero de la agrupación deportiva Ceuta y Sijareño va a recibir en los próximos días una mascarilla facial especial para que pueda comenzar a entrenar de forma regular con el grupo de nuevo. Tras ser operado de una fractura del pómulo derecho el pasado 18 de noviembre, el portero de Ceuta y Sijareño ha vuelto este miércoles a los entrenamientos con una mascarilla facial especial hecha a su medida que le protegerá el rostro mientras se recupere del todo de su operación después de que le retiraran los puntos de la operación estos días. El portero extremeño, a pesar de haber estado de baja, ha querido estar presente estas últimas semanas en los entrenamientos de su equipo con el objetivo de no perder el ritmo de trabajo y de ayudar a sus otros compañeros porteros. Y al final pues eso, sentirme también un poco metido en el grupo e intentar ayudar desde fuera ahora que no puedo dentro. Y bueno, como te he dicho, aportar mi granito de arena en el grupo ahora que no puedo dentro. Y nada, y sin perder la forma, pues cuidándome fuera del campo. Una actitud que ha valorado de forma positiva el míster José Juan Romero. Lo que ha estado es, como es un niño espectacular y un profesional ejemplar, pues está ayudando incluso a trabajar a los compañeros, a los porteros. No ha querido perderse ninguna sesión. Por su parte, Jareño se ha deshecho en elogios para su sustituto durante estas jornadas. Alejandro Maqueda va valorando de forma positiva la competitividad que existe bajo palos. Muy bien, yo no tenía ninguna duda de que lo iba a hacer bien. Está capacitado para estar en el once también, como él y Roden, que está trabajando también muy bien, están los dos muy bien. Y bueno, pues que siga así y cuando yo vuelva, pues seguir luchando los dos para lo mejor para el equipo. El portero afirma que le gustaría poder estar disponible para esta jornada, aunque lo ve difícil. El capitán del Ceutibe de Fútbol Sala, Juan Mora, se mostró satisfecho con el nivel mostrado por su equipo en el choque que mantuvieron con el líder Jerez Futsal y que perdieron por 2-4 en el tramo final del encuentro. Para Mora no se notó excesivamente la falta de partidos de los suyos. Juan Mora, capitán del Ceutibe, considera que el partido que les enfrentó al Jerez Futsal fue muy disputado y equilibrado y que solo se decantó en favor de los extremeños al final y por pequeños detalles. Un partido muy disputado desde el principio, mucha intensidad. Es cierto que a lo mejor ellos han llevado la iniciativa desde el principio, pero sobre todo con tiros exteriores. No nos han hecho tampoco mucho daño, nuestro portero Abel ha estado acertado. Y nuestro juego que se basaba en pibos, cortes en largos, sin balón y la verdad que muy disputado hasta el final. Goles de ellos han venido por fallos nuestros, muy puntuales y al final se ha decantado, como tú dices, por ellas, si un partido muy igualado podía haber ganado cualquiera, han ganado ellos. Un partido que supuso el regreso a la competición del campeonato liguero del Ceutibe tras casi un mes sin jugar. Un hándicap que no impidió a los de Quino Gallardo ofrecer un buen nivel. Teníamos un poco de miedo en ese sentido de que llevábamos un mes sin competir, pero la primera jornada que fue hace ya casi un mes. Y por el tema del COVID, que si por nosotros, por el otro equipo, llevábamos un mes sin competir, teníamos esa incertidumbre de a ver si no podíamos tener un buen ritmo, porque ellos en verdad que llevan compitiendo toda la semana, o casi toda la semana, pero como se ha visto en la pista, de tú a tú, bien físicamente y partió muy igual. Moura, que fue internacional sub-19 con España, echa en falta mayor profundidad de banquillo para llegar con más frescura al final. Tener una plantilla completa y competente es muy importante, sobre todo en esta categoría, que hay mucho esfuerzo físico y los dos jugadores que tenemos lesionados, tanto Nono como Moncho, son muy importantes. Pero bueno, son cosas que pasan, por eso hay que tener una plantilla bien amplia para este tipo de casos y no hay ningún tipo de excusa, pero hay que competir con lo que tenemos. Los blanquinegros visitarán tierras gaditanas esta jornada para medirse al Jerez Deportivo. A falta de que se constituya la Asamblea, Manuel Pérez Marín presidirá otra vez la Federación de Baloncesto de Ceuta. Durante los próximos cuatro años de mandato tratará de impulsar de nuevo el deporte de la canasta y la relación fluida con la Federación Española. Manuel Pérez Marín será de nuevo presidente de la Federación de Baloncesto de Ceuta, esta vez durante el periodo olímpico que va de 2020 a 2024. No obstante, su reelección no es oficial, ya que aún no se ha constituido la Asamblea, proceso que se está demorando. La pandemia golpeó de lleno al básquet local interrumpiendo la liga regular, aunque luego surgieron otras iniciativas que sirvieron para mantener inicialmente la actividad de esta disciplina deportiva. Nosotros en marzo nos quedaba una jornada para terminar la liga regular, además eran los play-offs, nos quedaba una jornada para terminar todas las competiciones y a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa la previsión que teníamos era hacer una liga 3 para 3, que la selección española no había recomendado iniciar este trabajo porque en breve van a haber campeonatos de España de selecciones de 3 para 3 y nos dijeron que era importante hacerlo. La Federación Ceuti, bajo las riendas de Manuel Pérez Marín, ha demostrado tener una buena relación con la Federación Española, como muestran los eventos a celebrar en nuestra ciudad con motivo del cierre de temporada, que aunque no se han podido realizar, cuentan con el compromiso de la Española. Habíamos pensado y acordado con la Española de que cuando terminara esa final de la liga 3 para 3, en mayo-junio, pues traer las copas recién cosechadas, los triunfos cosechados, tanto en la sección masculina como en la femenina, tanto en la Copa del Mundo como en la Copa de Europa, traerla a nuestra ciudad para que los colegios pudieran visitarla y en la fase final estar expuesta y hacer la entrega de premios tanto de la liga 3 para 3 como la liga de bonofectos 5 para 5 y que menos que estuviera nuestro presidente Jorge Garbajosa aquí para poder participar de ese gran día con nosotros. No ha podido ser este año, seguro que en cuanto tengamos una vacuna y volvamos a la pista lo tendremos, es el compromiso que tenemos de la Española. Aunque el deporte de la canasta no se encuentra en su mejor momento, acrecentado aún más por la pandemia, desde la Federación se han trabajado distintos aspectos relacionados con el baloncesto y diferentes estamentos, como cursos online de entrenadores y formación de árbitros, entre otros. La Federación de Motociclismo de Ceuta tiene previsto solicitar una reunión con el consejero de Medio Ambiente, Jamal Dries, para pedir que se habilite una zona acotada en el campo para la práctica de esta disciplina deportiva. Recientemente la Federación de Montaña denunciaba los daños que los vehículos a motor ocasionan en el monte. Esto unido a que no se permite practicar motociclismo en el circuito de Santa Catalina, ha llevado a la federación que preside Gerardo Pizones a realizar esta petición al objeto de que los numerosos aficionados a esta modalidad deportiva puedan practicarla. Pues hasta aquí el deporte por hoy. Alfredo Izquierdo pasa ahora a consulta en Hablemos de Salud y José Escobedo les lleva después hasta sus casas el flamenco y la copla. Nada más, hasta mañana, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!